La cancha de la Universidad Católica de Remosquera Tomen asiento y disfruten señoras y señores Partido de fondo acá en la Católica Esto Le gusta el roce con los rivales El Conor McGregor que tiene el cuadro de Cacao, permítame Siga saliendo Clarísimo, pero que No, no, no Me pareció penal Bueno, aunque lo acepta Salinas Lo acepta Salinas, no lo reclama Bueno, sí No sé si me queda la duda, señor Silva Yo creo que lo toca un poco, le sacó a María Le dijo piscinazo, no me engañas El central, bueno, me quedó el pase Y se viene el pase concretado Ahora Salinas, bala diagonal Llega la primera, no puede Impactar de primera, Darío Mez Al arco Espinosa Hace un pequeño extraño En Chile, en Perú, así que sería Raro que no venga por acá Mira, permítame, se viene Mina Pase en profundidad, llega la primera Llega la primera Llega la primera Llega la primera Gol, 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 gol 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 Dispare, 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 dispare Con puta Gol Llega a ver Mezco Como hombre no programado Un pase de Iniesta, un pase de los Xavi Solamente los cracks hacen ese tipo de pases Qué lectura de juego que debe tener alguien como Johan Mina Y un crack de esos Lo ves solo a Berbeco Permítame, luego de ahí está Taleb Vamos a ver el pase atrás Espinosa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acá intentaba Taleb en esta jugada Pero no hubo quien definiera Está muy nervioso el portero de Espinosa Está cayendo el campeón Y se viene Atención El número 17 es Taleb Salinas Péguenle Salinas Señoras y señores Esto está Lo hace bien Atentos Jueguen esta oportunidad Pase largo De hecho sin La termina sacando Uy, Bermejo Llega, llega, llega La segunda Mayorga La salva Espectacular Medranda Lo que se acaba de perder Mayorga BGR Visa La tarjeta de crédito más completa Con las mejores tasas del mercado Aceptada en más de 18.000 establecimientos A nivel nacional e internacional BGR Visa Salinas en el poste Que remate Que acaba de soltar Salinas Mande la bomba Mande la bomba Salinas Saque el latigazo Salinas Nuevamente Cuidado la falta Salinas Se mete Salinas individual Es una locura Salinas No, 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 no Ay, córner, córner, córner Para, Mina No, boa Pelota larga Cuidado Incursiona, Mina Todo tuyo, Mina Atención Se viene con Pudashi Esta puede ser la segunda Mina, Mina Liquide, Mina Zavala Bien vikingo Bien el vikingo Luchando hasta el final Increíble Acabo de salvar Del 10 a 10 Antes Estaba Ceballos Que la Termina de sacar Ceballos Segovia 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 De cacao De cacao De cacao Llega Segovia Este segundo tiempo Bien, compre la lotería Entonces Ceballos Atento Siga Ceballos Incursiona Se mete Ceballos Este es el gigante Derriba De Neira Salinas Ceballos Cortito Salinas 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 Eso es lo que Y Salinas que la pelea Salinas, titánico, Salinas, Salinas Salinas, titánico, penales ¡Ay, penal, 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 penal ¡Qué locura! ¡Qué locura es un manicomio este partido! ¡Sí, señor! ¡Hay penal para el campeón! ¡Penal, penal, penal! Bueno, y creo que esto ya es irrelevante Ya es ni siquiera debatir Israel Mosquera Que Salinas es la figura del partido No hay cómo buscar a otros jugadores Va arriba de Neira Pelota directo ¡Golazo! ¡Gol! ...que esté en parte baja Nos está confirmando Permítame que si viene Cacao Y este Salinas, ¿por qué no la cerecita? Salinas, Salinas, Salinas Finalícelo, Salinas, por Dios ¡Golazo! No, 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 no No, 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 no. Ilusión, ilusión. Qué jugador, Selena, qué jugador. Oiga, permítame, cuidado, cuidado, abstención. Va Domínguez, el centro por el medio. Cuidado, Darío, suelte la bomba, Darío. El pase en profundidad, llega, 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 llega. Golazo, brutal golazo. Golazo. Golazo, de cacao, cacao, cacao pone. Conexión, de Anova Perfumería, el Manava Express, Clínica Deportista, Banco General, Rumiñabu, Ibejere, Ixachá, Sublimación, Ixilva, Andrei, no se quiere quedar con tres, quiere cuatro, se gobla. No entró. Es un vendaval, la gente de cacao. Luego de esas variantes que hizo... Complica la pelota, señoras y señores, gano el campeón. Ganó, 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 ganó. Cacao acaba de poner sus sillos. Señoras y señores, gran victoria.